El siguiente es un informe especial en el Canal Noticias. Estos son tres puentes importantes del sector urbano de Ibagué y los cuales día tras día van de mal en peor. La falta de mantenimiento es el principal factor, casos como el puente de la 37 entre Quinta y Ambalá. Cómo pintarlo, cómo arreglar ese esperado, arreglar este hueco, parece irregular, como inseguro. Estos huecos se suman a su mal estado que ya generan varios accidentes. Miren esos huecos, el peligro digamos que venga una moto y no se sepa que hay ese hueco, ahí se puede matar a una persona. Pero no solo este puente, el de la calle 60 entre Carrera Quinta y Segunda genera el mismo problema para los que tras cinta por el sector. No, está bueno, bueno para un accidente porque miren esos huecos. Está muy malito, mucho hueco, siempre viene un impulsado desde el semáforo a la 64, 66 y uno tiene que bajar para poder quedar los huecos. Baranda sin pintar es otro factor que se suma al mal estado. Claro, hace falta mucho lo que como dice mi amor, la pintura, la alineación, está totalmente sin fachadas ni nada. Abandono que sucede en uno de los más importantes, el de la ferrocarril con 42. Este cuenta con los mismos daños que los antes mencionados. Pues la verdad los huecos sí son un poquito como ya de costumbre en la ciudad de Ibagué, encontrárselos por todos los lados. La pintura está como más de pintura. En los próximos días, PIC Noticias estará en otros puentes de la ciudad de Ibagué informando su estado y en qué condiciones se encuentra.